Les deseamos mucho éxito a todos los trabajadores que están en la superficie, los que van a estar bajo el agua, los de los peñeros, los técnicos. ¡Agua para Paraguaná! Paraguaná, gracias, gracias Cristóbal y a todos allá en Paraguaná, allá en Tigualares. Vamos a mostrar el mapa para que todos los venezolanos y venezolanas que nos ven, nos ubiquemos. Ábrete un poquito más ahí la cámara. Ellos están por acá, ¿verdad? ¿Dónde exactamente? ¿Aquí? Ah, están por aquí. Están aquí en la península, correcto. ¿Cuántos kilómetros hay aquí, Llobería? En esta línea, aquí. Mira la pantalla. Seis kilómetros. Este es el tramo que nos falta, pues, para llevarle agua ahora a punto fijo. Ahora, ¿qué pasa? Dirán, alguien preguntará, bueno, ¿y qué mezquinos fueron aquí? ¿No le llevaron agua para Coro? ¿Verdad? No. No, resulta que el acueducto de Coro está enviando, el sistema Coro está enviando agua para Paraguaná. Ahora, como va a llegar esta agua de aquí, del acueducto bolivariano, se ahorra, ¿cuántos litros por segundo? 1.600 litros por segundo, que van a quedarle a los coreanos y a las coreanas. Así que Coro va a tener también más agua, mayor cantidad de agua. Y suficiente para, además, todo el sistema para alimentar todos estos pueblos. 600.000 habitantes, estuve leyendo, Llobería, que van a ser beneficiados, o ya están siendo beneficiados, por esta maravilla del acueducto bolivariano de Falcón. Bueno, fíjense, aquí tengo yo algunas cifras. Cristóbal estaba hablando del tema de las metas del milenio. Aquí hay unas cifras de población venezolana, en 1990, fíjense ustedes, en Venezuela vivíamos ya 19 millones de habitantes, casi 20, vamos a redondear a 20. En 1990, 20 millones de habitantes. Ahora, en ese año 90, apenas, apenas, el 60, perdón, apenas el 68,3% tenía acceso al agua potable. Pongan cuidado, estas son cifras así, como el que cuentan estos dedos, 1, 2, 3, 4, 5. 68% tenía acceso al agua potable. Hoy, 2008, estamos en 28 millones casi de habitantes, según las proyecciones. El 94% de la población venezolana tiene acceso al agua potable. 94% Y fíjense ustedes, porque una de las degeneraciones que hubo aquí, en Venezuela, es aquella reflejada por un dicho que dice, Caracas es Caracas, y lo demás es Monte y Culebra. Es la degeneración del campo, de la provincia. Fíjense esta cifra. En 1990, repito. Ahora, cuando vamos a hablar del 98, pues, cuando llegó la revolución. En el 98, ya éramos 23,4 millones de habitantes, hace 10 años. 80,5% tenía acceso al agua potable. De ese 80,5, ese es el gran total. Pero, si lo diferenciamos entre población urbana y rural, tenemos lo siguiente. La población urbana tenía 84,45%. Redondemos, 84%. De cada 100 personas, ciudades, 84 tenían acceso al agua potable. Hoy, ese 84 subió en 10 años a 96. 96, en las áreas urbanas, de cada 100 personas, 96 tienen acceso a agua potable. Y vamos rumbo a 100, pero, bueno, un salto tremendo, histórico. El salto es histórico. Solo es posible esto en Revolución. Y en la población rural, en 1998, hace 10 años, solo 55% tenía agua potable. De cada 100, 55. Hoy hemos llegado a 79,6, es decir, 80. 80% de cada 100, 80. Antes era de cada 100, 55. Vean ustedes, si lo vemos en una gráfica, es impresionante. Miren, la cámara, por favor, compadre. Vean ustedes, aquí estamos en el 98. Déjame utilizar esto. Este es el año 98. Aquí llegó la Revolución. De aquí para acá. Vean ustedes cómo está el color anaranjado. Esto es el total acceso al agua potable. Aquí está el porcentaje de la población y los años, ¿verdad? Vean ustedes, aquí está. 84. El total a 90 y... ¿90 y cuánto fue que dijimos? 94. Correcto. Aquí estamos. Ahora, este, el azul, es la población urbana. El incremento es notable. Pero fíjense ustedes, la población rural. Sobre todo, en este último año, en los últimos dos años, 2007, 2008. Vean. La población rural. Esto se llama redistribución de los recursos. La nueva geopolítica para nosotros es tan importante. Tan ciudadano o tan ciudadana. Tan digno o tan digna. Un hombre o mujer que viva en Dabajuro como uno que viva allá en el este de Caracas, en Altamira, o en Chacao, o en Petare. Todos tenemos la misma dignidad. Debemos tenerla. Todos tenemos los mismos derechos. Son derechos humanos. Alimentación. Vivienda. Agua. Energía eléctrica. Servicios básicos. Servicios básicos. Educación. Salud. Trabajo digno. Trabajo estable. Uno hace, como dijo el Che, la revolución es por amor. Y amor del bueno, caray. Amor a la humanidad. Amor a la paz. Entonces, dejamos inaugurado, pues, el gran acueducto bolivariano de Falcón y la segunda fase que comienza la terminaremos en pocos días, en marzo. Debe estar lista ya, hacia Punto Fijo. Y queda este gran acueducto. Gracias a Jesús Montilla por tanto esfuerzo en esos años al frente de la gobernación. Gracias a Estela. Gracias a Estela. Gracias a todo el pueblo de Falcón. Y gracias a Venezuela toda. Y vamos unidos. Nosotros somos la vida. Nosotros somos el amor. ¡Viva el amor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el futuro! ¡Viva la dignidad y viva la vida! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¡Viva la dignidad! ¡Viva la dignidad y viva la vida! ¡Viva la dignidad! ¡Viva la dignidad! Gracias por ver el video.